Hoy quiero compartir con ustedes la historia de una canción del grupo Los Doors, quizá la más popular en la historia de ellos. Un tema escrito para la eternidad. Revisemos la historia de Light My Fire. Antes de comenzar a contarles la historia de Los Doors, hay que aclarar que Light My Fire no es de José Feliciano. Fue una interpretación que Feliciano hizo de este éxito que les ayudó tanto a Los Doors como a Feliciano a conquistar las listas de popularidad. Gene Morrison y Ray Manzarek, o sea el cantante y el tecladista, se conocieron de casualidad en la universidad. Habían sido compañeros antes en el college o en secundaria, tenían rato de no verse y Ray le preguntó a Morrison qué has estado haciendo y Morrison le dijo he estado escribiendo algunas letras, poesía y canciones porque quiero hacer una banda de rock. Le leyó algunas cosas y le acordaron que estaban buenísimas las letras y quedaron en que había que conseguir más gente para hacer un grupo de rock y ganar un millón de dólares. El tema principal para el nombre del grupo fue el libro Las Puertas de la Percepción de Aldo Huxley. Entre las puertas siempre hay cosas conocidas y cosas que se desconocen, cita textualmente un crítico de la historia del grupo. Lo cierto es que la literatura en aquella época de los 70 estaba fuertemente influenciando a muchos de los grupos del rock. Santana había escogido a Braxas, los Doors habían escogido a Aldo Huxley, pero Steppenwolf había preferido irse por la corriente mística de Herman Hesse. Pero eso es tema para otro video. Sigamos hablando de los Doors. Morrison y Manzarek invitaron a John Desmond y a Bobby Krieger para que se unieran al grupo. Ellos habían estado bajo la influencia espiritual de Maharishi Maharishi Yogi, el gurú que había guiado a los Beatles a su misticismo. Pero como decía antes, eso es material para otra historia. Estábamos hablando de los Doors, estaba contando la historia de ellos. El grupo se forma con la particularidad de no usar bajista en las presentaciones en vivo. Este rol musical lo llevaba el organista o el tecladista Ray Manzarek de los Doors. Más adelante, lanza en su primera grabación, que es un éxito de colección que se llama Break and True, que no llegó a ninguna parte. Cuando grabaron la canción Light My Fire, excedía lo estipulado en la industria musical para que los discos pudiesen ser tocados en las emisoras. Les pidieron a los Doors que hicieran una versión más corta, a lo cual por supuesto Morrison se opuso, aunque posteriormente accedió a hacer una versión un poco más corta. La canción fue editada en estudio, hicieron una regrabación y la canción llegó a pegar, llegó a impactar tanto que se convirtió en una canción representativa de la generación de los años 70. Nuestro amor podría convertirse en un funeral. Pasaron a la historia en ese pequeño grupo de artistas que dijo al festival de Woodstock no. Los Doors prefirieron no asistir a aquel festival ya que dijeron que no sería tan bueno como había sido el Monterrey Pop Festival cuando se dieron cuenta que se iba a realizar en una granja en Bethel, New York. Enciende mi fuego Light My Fire ha sido el tema principal de nuestra historia de hoy revisando lo que fue el gran poeta Gene Morrison y su grupo Los Doors. Explorando la historia de New York Los Doors